Yo soy Paula Perlón y dentro de Perlón Cronos estoy encargada de la parte de eventos, mercadotecnia y algo en dirección de vendas. Yo soy Andrés Perlón y dentro de Perlón Cronos estoy encargado de la parte administrativa y operativa. Es un mesón Perlón que es un espacio que reúne a varias casas relojeras. Nos encanta hacer un gremio en donde toda la gente que le guste los relojes pueda convivir, pasar un rato juntos y conocer estas nuevas creaciones y novedades que traen las marcas para todo el público mexicano. Buscamos sobre todo marcas de alta gama que representen muy bien a Perlón, pero también intentamos mantener un balance para todo tipo de público. Las nuevas generaciones son lo más importante para nosotros, que hay que perseguirlas y seguir creciendo con ellas. Y creo que este tipo de eventos, empezar a invitarlos, empezar a involucrarlos en lo que es la familia Perlón y lo que es el universo de los relojes en México, es algo muy importante para nosotros. Queremos transmitir el conocimiento y la pasión que tenemos por esta industria con ellos. Cada vez las mujeres se están involucrando más en la relojería y algo que les llama mucha atención son las experiencias y poder conectar con sus sentimientos. Creo que estas marcas que tenemos acá están en piezas muy especiales que van a lograr conectar con los sentimientos, emociones de las clientas y los clientes y que al final del día se lleven una pieza que simbolice algo para eso. Estamos muy contentos de las marcas que nos están acompañando ahora y pues estamos muy emocionados de que este año hicimos la primera edición de Mesón Perlón pensando y esperando que en los siguientes años podamos continuar con el evento.